minutos. Hubo indignación esta semana, hace dos días exactamente, por un video que de hecho se hizo viral. Hubo un momento en el que en una plena calle de Bogotá, en el norte de Bogotá, por toda la carrera quince, un el conductor de un carro, pues lo que vimos, lo que alcanzamos a ver desde el video, un conductor de un carro atropelló a un ciclista que se encontraba al frente de su vehículo, después de que tuvieran una discusión de la que fueron testigos varias personas, incluso había una cámara de un medio de comunicación, grabaron, las personas pues se hicieron al frente de este vehículo y le decían al conductor y le reclamaban que no siguiera, que no siguiera, que por favor, que le estaba dañando, digamos, o sí, estaba impidiendo, digamos, en la movilización del ciclista y el ciclista pues estaba quejando y decía que tenía un pie atrapado y esta, digamos, fue la situación que se conoció en redes sociales. Esto fue en el norte de Bogotá, las imágenes que fueron grabadas pues dan cuenta de que el ciclista estaba haciendo este reclamo al conductor, por lo que puso su bicicleta en la parte frontal del vehículo para no permitirle pasar. Hoy estamos con Cristian Mauricio Chalarca o Chalarca. Él es el conductor de ese vehículo. Vamos a saber del otro lado del automóvil qué era lo que estaba pasando. Cristian, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Mauricio Chalarca Botero. Yo era obviamente el conductor del vehículo. Primero que todo, pedirle mil disculpas a los ciclistas porque igualmente yo también explico el ciclismo. Fue un momento en el cual yo venía de Corabazos porque yo tengo negocios allá pues de frutos secos y también quiero ser pues muy enfático porque el señor ciclista me decía que era un bandido, un ladrón, yo soy un paisa comerciante que llevó el negocio en la sangre, no sé ningún bandido ni nada. Venía con un monto de dinero de Corabazos para acá y mi mercancía. El ciclista se me atraviesa del lado derecho hacia el lado izquierdo, el carril, como se ven en las imágenes. Él pega a mí en el bumper. Yo freno y él me monta como como se dice el dicho, un bochinche ahí en el cual genera a la comunidad diciendo bandido, ladrón, narcotraficante. Al escuchar obviamente la comunidad, todo eso se vino delante de mí a pegar, a golpear el carro. Yo obviamente una manera como para prevenir mi vida, obviamente no estoy sacando que fue una manera de curada, correcta, porque como ven en las imágenes paulatina, obviamente voy acelerando el carro de manera de no aportar a nadie, sino que obviamente como me estaban obstruyendo el paso de mi carril y me estaban golpeando, me quedaron los vidrios, pues yo reaccioné y bueno, aquí donde yo me baje, me matan, me roban, me hacen lo que sea y me fui a la fuga porque yo iba a tres cuadras donde ocurrió el acontecimiento, en el cual yo me vine para acá, pero yo decía bueno, aquí estoy más seguro, estoy en lo mío, esperé las autoridades, llegaron las autoridades, el ciclista llegó con su cicla en mano, aquí al apartamento, se verificó, obviamente no tuviera ningún daño, ni la bicicleta, ni él como ciclista, las autoridades vieron todo eso, entonces a raíz de eso, dijeron cómo se quiere encuadrar, yo le dije, no, pues si necesitas algo, un daño que te ocurrió, pues yo te respondo. Al ver que no era así, obviamente los policías esperamos dos horas, dos horas y medias a a los de el tránsito, pero al ver que no había lesiones ni nada, pues los policías dijeron, no, pues váyanse usted para su caso, usted guarde su camioneta, eso me hicieron tres disparos, llegaron aquí a la casa motociclistas, ciclistas, supuestamente decían que yo estaba armado, que yo estaba drogado, que yo estaba en ningún momento, sino que en el momento de la euforia de lo que ocurrió, yo estaba nervioso, obviamente reaccionó de esa manera, sí, y por eso pido mil disculpas en todos los medios de comunicación, que no es una manera adecuada ni correcta, pero como he visto casos con el tema del de la basura, el comerciante que también aporrearon, hincharon, pues cuando bajaron, entonces uno ve tanta cosa en las noticias que uno dice, no, pues donde yo me baje, me matan, entonces esa fue como la reacción mía. Entiendo, entiendo que fue su reacción, Christian, pero usted por ejemplo, en ese momento, pues tenía a un ciclista al frente suyo, y lo que usted, y lo que usted hizo, no fue, usted probablemente tenía miedo, pues de bajarse del carro, pero, pero, pero fíjese que usted lo que hace es acelerar, usted empieza a acelerar con la persona, con el ciclista que está al frente suyo, es decir, usted sabe que usted lo hubiera podido matar, usted tiene ese, eso, eso consciente en su cabeza. Sí, claro, claro, obviamente, sino que como él, sino que como ese sector, ahí hay un semáforo, él aprovechó el semáforo que estaba en rojo, y se puso, porque es que cuando ocurrió antes, porque no nos cogen las cámaras, él se atraviesa y yo freño, cuando golpea, y él se coge y genera todo ese caos que hizo con la comunidad, que se unieron al padeatón, el transeúnte, el ciclista, el motociclista se unieron a mí, y obviamente, si tú ves en las imágenes, yo no aceleró bruscamente de una, yo voy paulatil y busco mi derecha para poderme salir del carril, donde él me está focalizando el paso, si tú lo ves y mira las imágenes, él pone la bicicleta y dice que está enredada, es más, eso es una Ford, es que eso no tiene cómo enredarse la cicla, porque la trompa de la Ford es hacia adentro, no tiene ninguna cosa que, que la, él hizo como, como, como el panorama ahí, de incitar a la gente, que obviamente, como le digo, yo digo, yo no sabía que como venía con una suma de dinero, venía con mercancía en mi vehículo, yo no sabía, había unos pedatones en el lado izquierdo, también había gente, eso me gritaba, me cogía, entonces, fue como una reacción de supervivencia, por decirlo así, obviamente, no es, no es justificable, por decirlo así, que una manera, una maniobra buena o adecuada, yo soy consciente de eso, pero en ese momento, privada era mi vida. Sí, obvia, por supuesto, yo entiendo, señor Cristian, la situación, pero, insisto en la pregunta de María Camila, ¿no era mejor quedarse dentro del vehículo esperando que llegara la policía, si tardaran unas, una o dos horas, es que le digo, no solamente fue el ciclista, yo veo en el video que más personas estuvieron en riesgo, señor Cristian, entonces, también entiendo su posición del miedo, pero, ¿por qué no esperar a la policía o pudo ser peor, señor Cristian? ¿Qué tal? Déjeme terminar la pregunta, señor Cristian, qué pena. Claro que sí. ¿Qué tal que usted hubiera, qué tal que usted hubiera llevado más al fondo al ciclista y que lo hubiera arrollado, no cree que hubiera sido peor la tragedia, señor Cristian? Claro que sí, claro que sí, es que por eso de antemano les pido disculpas a todos los ciclistas, pero fue como te digo, como empezaron primero a golpear el carro con las manos, empezaron a cojarlo, y como él empezó a decir bandido, ladrón, todo, entonces él generó ese caos, yo por eso yo cuando, yo sí, mi intención yo veía, yo sí veía una mano, una persona pacífica, yo me bajo, organizo, pero cuando ya vi que la que la gente era ahí, me maltrataba verbalmente, y se generó ese caos en esa autopista, pues ahí llegaron esos medios de comunicación y todo, pues yo dije, no, qué locura, qué pasó acá, simplemente, entonces fue como ese instinto de temor y me rompen el paradiso delantero, luego me cogen con un casco el trasero, me tiran piedras, me hicieron tres disparos al aire, entonces pues, pues como te digo, primer, en ese momento, mi vida, yo era, yo pensaba, es mi vida, o acá me matan, pues esa fue como mi intención, obviamente, como vuelvo y reitero, yo no saqué de una manera bruscamente la camioneta, de que esté frente al estadio, no, yo, si ustedes miran el video, yo giro a mano derecha buscando salida al lado derecho, para no atropellar, ni al ciclista, ni a los pedazones. Sí, claro, pero, pues, no había salida, entonces, lo que pasó fue, es lo que vemos en el lamentable video, y es que, pues usted, de verdad, le pasó el carro por encima de este señor, pero yo quiero preguntarle, ahora que usted tiene la cabeza fría, y nos está diciendo que sí, que estuvo mal, logró contactar a esta persona, y tal vez hablar ya, con los ánimos menos caldeados, y tal vez llegar a una conciliación, ofrecerle disculpas, ¿usted ha tratado de hacer eso? Sí, yo ayer me acerqué a la Secretaría de Transporte, tratamos de contactar, pero él se fue para la ciudad de Cartagena, porque tiene un matrimonio el día de hoy, pues ahí está el caso, el carro obviamente no vieron nada, toca montar como una demanda por los daños del vehículo, porque igual, entonces, tampoco era la manera acorde de que actuarán de esa manera, conmigo y con el vehículo, si hemos estado, las autoridades muy presentes, ya de ritmo, en horas de la mañana, atendía varios medios de comunicación, y estoy en eso, pues yo no soy como le digo, no soy ni un bandido, ni ningún como él, se expresó, y generó esa violencia, yo soy un simple paisa comerciante, que me reduzco el pan de cada día, todos los días, honestamente, no sé, hubo parte y parte, por decir algo, él reaccionó a que la misma comunidad engendraran esa violencia. Pero fíjese, pero fíjese, Cristian, usted no ha pensado en que la violencia genera más violencia? Ah, no, claro, no, yo estoy... Y no ha pensado en que en que si usted se hubiera incluso bajado con los brazos arriba diciendo discúlpeme, señor, tiene toda la razón, arregleamos en un lugar, ¿no se hubiera generado todo lo que se generó? Sí, sino que yo no vi, hay tolerancia tampoco de nadie, obviamente, yo es como le digo, si yo hubiera visto de parte también de él que había como tranquila y no me hubiera ofendido ni generado, sino que antes generaba de golpes al vehículo, la gente, entonces, obviamente uno llega como que a un shock, ¿sí me entiendes? Como que, ¿qué hago acá? ¿Me va o no me va? Y obviamente yo pensaba también en la mercancía que traía en el vehículo y el dinero que traía, porque como te digo, como he visto casos, pero el tema del carro de la basura con los indígenas, mire cómo mataron... Cristian, pero aquí también hay un tema de fondo, aquí hay un tema de fondo y usted nos relata que hubo disparos, ¿esto pudo terminar peor de lo que empezó? ¿Quién disparó? ¿Hacia dónde disparó? ¿Qué dicen las autoridades de estos disparos? Yo me, cuando yo me doy a la fuga, como a la cuadra y media, empecé a hicieron como tres disparos al aires, ahí no había autoridad, me imagino que eran los mismos en motociclistas o biciclistas que iban por ahí, no sé quién tendría un arma, y generó tres disparos al aire, porque cuando yo me eché a la fuga, ¿sí me entiendes? Y me eché a la fuga porque yo vivía a tres cuadras, ¿no? Porque es que yo me iba a volar, ¿no? Yo llegué aquí a mi, a mi residencia, para el vehículo, me esperé a las autoridades, y en una organizamos pues todo el caso pertinente y lo que correspondía. ¿Y la policía y las autoridades le han dicho algo de judicialización? No, señora, porque pues como esperamos todo el tema de del tránsito y todo, y como no hubo afectaciones, pues, primero que no era necesario, sino que como se ve, hay aquí es un tema como intolerancia, por decirlo así, no es un tema como de intolerancia de parte y parte, tanto del incitar y tanto de irme a la fuga, ¿sí me entiendes? Yo sé que soy consciente y pero veo mil y mil disculpas en todos los medios de comunicación a todos los ciclistas, como le digo, yo también practico el ciclismo, pero ¿qué pasa? En este caso prime la vida de uno, pues, uno con tantas cosas, y obviamente la inseguridad por aquí, por ese sector también roba mucho, entonces uno, como te digo, en ese momento a uno se le vienen miles de cosas a la cabeza, y ¿qué dice? Bueno, pues, es mi vida. Claro, pero entonces ya viéndolo en retrospectiva, esperamos, Cristian, que su reflexión haya sido distinta, y que si usted, pues, ojalá no tenga nunca más un altercado de estos, pero que si se llega a encontrar con alguien que lo cierra, con alguien que, pues, no está manejando bien, etcétera, pues su reacción sea distinta, porque la violencia genera más violencia, Cristian, y usted lo vio, y esto hubiera podido terminar pésimo, para usted, para su familia, para la familia del ciclista, para la familia de la gente que estaba ahí. Así que, yo le agradezco por poner la cara, le agradezco por estar en estos micrófonos, y le agradezco esta reflexión que está haciendo, porque probablemente nos pase a todos los seres humanos, y de algo se aprende, Cristian. Claro que sí, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana, cuarenta minutos, él es Cristian Mauricio Chalarca, el conductor de la camioneta que se vio implicada, pues, en ese atropello. Hoy nuestro numeral es numeral, es un atropello, numeral es un atropello. Gracias.